Oración Espiritual Acérquense en el momento de mi pelea, cuatro espíritus, a vendar la Santa Cruz de Nuestro Señor, el permiso de cuatro sombras blancas haciendo temblar, desalentar y desconyuntar las fuerzas de todos mis enemigos. Pero escondido en el Santísimo Sacramento, así confío que con sus fuerzas seré vencedor delante de mis creencias, a entregarme voy a manos de los mortales, les privaré del movimiento. Los desarmaré con la vara blanca de la justicia, y el premio de justicia sea para mí, cubriéndome con las tres cruces. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén. 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 Amén.